Tan grande en nuestra ciudad que se llevará el mes de julio. Bueno, muchas gracias a ti Isaac. Para mí es un honor de estar en Radio Filadelfia compartiendo un poco acerca de lo que será el altar de adoración 2017 junto al Salmista Internacional Paul Wilbur. Entendemos que esto es un llamado del corazón de Dios para toda nuestra nación. La pastora Melba Cácome es la promotora de este evento, es la principal líder en este caso por medio de su Ministerio General de Intercesión. Y nació obviamente en el corazón de Dios, Dios le transmitió a la pastora Melba Cácome este sentir de levantar un altar de adoración para interceder por nuestra nación. Lo que se ha querido hacer mediante este tiempo es tener una adoración que toque el corazón del Padre para que a su vez también el Padre descienda sobre nuestra nación. Yo sé que Dios está en todas partes pero Dios se manifiesta en aquellos lugares donde hay fe, donde Él ve fe, donde hay gente que le adora, le busca, le invoca y Él responde. Y es por eso que se ha propuesto este día 7 de julio de este año 2017 y julio que es el mes séptimo y a las 7 de la noche que suena el shofar para comenzar un tiempo junto a Paul Wilbur de adoración y no solamente una adoración aquí a nivel local sino también una adoración a nivel nacional. Las 24 provincias están unidas en este tiempo, son las 24 provincias que se han puesto de acuerdo junto con nuestra pastora Melba Cácome que les visitó algunos pastores en todas las 24 provincias. Él se propuso en el mes de abril visitar las 24 provincias para poder transmitirle la visión algunos pastores y todos ellos sin excepción se sumaron a este gran reto, se sumaron a esta gran jornada de adoración nacional obviamente para poder de una u otra forma lograr un futuro mejor para nuestro país. Y en eso estamos, eso es lo que estamos nosotros convocando a la gente, no a un concierto sino que esto es una convocatoria para verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad y Dios nos está guiando a restaurar el tabernáculo caído de David, en este caso el tabernáculo donde David se comunicaba con Dios en una genuina adoración, sincera adoración, sí, que obviamente era agradable al corazón del Padre. El lugar en sí tiene una capacidad para 4.000 personas sentadas, porque obviamente tiene sus asientos y que son de cemento, pero hacia los lados obviamente la capacidad es mucho mayor, podemos hablar del doble de la capacidad, de gente de pie a los lados y es más hacia atrás y es por eso que es un lugar propicio, es más creemos que se nos va a quedar corto porque incluso vienen de otras provincias, hay pastores que han llamado que vienen de Imbabura, hay unos pastores que vienen del oriente, danzarinas que vienen de otras ciudades, obviamente porque se sienten llamadas, se sienten convocadas todas estas personas, a todos estos hermanos y entienden que deben venir, claro, va a haber una adoración local también, o sea, en las 24 provincias se levanta así mismo un altar de adoración en un lugar determinado donde los pastores han convocado a muchos pastores, a todos los que han querido sumarse a este sentir y los han convocado para que el 7 de julio se reúnan, unos se van a reunir en coliseos, otros se van a reunir en iglesias, incluso por ahí nos comunicaron algo de Quito, del sur de Quito, en una iglesia de capacidad para 900 personas, van a estar unidos ahí también todos adorando junto a nosotros y nosotros vamos a hacer una transmisión en vivo, vamos a tener una producción enorme multimedia, donde vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestra página en Facebook, altar de adoración 2017, Ecuador, vamos a estar transmitiendo en vivo y ellos también a su vez van a transmitir su tiempo de adoración en cada una de sus provincias y nosotros acá en pantalla gigante vamos a pasar incluso parte de lo que ellos estarían haciendo cada cual en su lugar, asumiendo su postura, su posición en Dios y obviamente adorando al Padre, orando al Padre para que el Padre venga y nos ayude a nosotros con nuestra nación, porque como todos sabemos, Isaac, estamos pasando por situaciones bastante complicadas, aunque ahorita ha mermado un poco, ha bajado un poco el tema este político, porque pasaron las elecciones recién, pero sin embargo, detrás de todo esto, si hay un mover, obviamente, donde el mal también ha venido sembrando, operando y obviamente está esperando también una gran cosecha y nosotros obviamente debemos sembrar en favor de nuestra nación con lágrimas, con adoración, con oración, para también tener nuestra gran cosecha que obviamente pueda mermar la cosecha que ha puesto también, que ha procurado sembrar el enemigo y obviamente procura cosechar también. Yo creo que el papel de la iglesia es muy importante, porque es lo que es, también es importante. Lo que pasa con la iglesia, Jesucristo dijo, ustedes son una luz que alumbra sobre una ciudad. La iglesia ha dejado de rumblar, Jesucristo. Es una realidad, ya no es una policía o es una frase como para empezar un mensaje. La iglesia ha dejado de brillar, ha dejado de rumblar. Y lastimosamente, cuando vemos esa acción, vemos que las tinieblas ocupan el lugar. Y si vemos el concepto epilológico de lo que es tinieblas, lo hipnotaremos que es ausencia de luz. Entonces, para la luz dejar de rumblar, las tinieblas han ocupado todo espacio más imposible que ha tenido. La iglesia está peleando, la iglesia busca jerarquías, la iglesia busca guardar un hijo, la iglesia busca estabilidad económica, busca una mayordomía terrenal, ya no espiritual. Yo creo que es porque una generación se lleva a ellos. Así es. El pueblo de Israel estuvo 40 años ubicados en un lugar, muchos me enseñan que tuvieron tantas vueltas, no estuvieron tantas vueltas. Se ubicaron en un lugar, se establecieron un lugar, 40 años, porque creyeron que esa era la tierra prometida para ellos, se acostumbraron. Se hicieron una iglesia íntima, socializada, por topas y presentos de hombres. Y es por eso que las tinieblas comenzaron a transformar hasta que Dios nos llegó acá. Pero si nosotros no nos levantamos, y esto estoy hablando para toda la maturada, yo también soy pastor, si la iglesia no se levanta, si la maturada no se levanta, si ya no hay una búsqueda sincera a Dios, si no tomamos el lugar que nos corresponde en las calles, en los mercados, en las oficinas, en los centros económicos dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, en los lugares gubernamentales, donde hay gente que se hagan, pero por temor a que los voten, o por temor a ser multado, prefieren callar, Ecuador no tendrá esa luz, o ese real, ese que todos abilamos. Sino que bajaremos la guardia, y las tinieblas nos van a llevar. Pero en hora que la iglesia empiece a nublar, yo creo que esto no es un evento más. Así es. Estamos nubrando provincias, estamos nubrando pastores de otras provincias, que han sentido en el estilo. Yo no creo que la pastora misma le esté diciendo, ¿sabes qué pastora? Aquí hay 5 mil dólares para que la pongo. Ah, claro que sí. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias. No se trata del discurso, se trata del casista. Así es. Porque nos juntamos la iglesia, nos juntamos, y yo creo que la pastoral entienda que estamos viviendo un tipo crítico, un tipo crítico, tan crítico como se dice, que hoy en día hay hijos de pastores que están subvertidos en la droga, tan crítico que hay hijos de pastores que no quieren saber nada del Señor, tan crítico que hay muchos adolescentes que están en el altar solamente para demostrar sus talentos, pero no han alejado de la presencia de Dios. Y el culpable es el enemigo, el culpable es la iglesia en sí. Así es. Definitivamente. Así es. No hay muchos tan incapaces que nos conformamos, nos conformamos con el ministerio, ah, bueno, hemos creado, me formamos una iglesia, tengo 500 miembros, y bueno, yo le he hecho que se vaya de infierno. Yo me preocupo de los 500. Yo creo que tengo que quitar ese paradigma de lo más que me dice, se chica a cabeza, desde hace años y años y años, y nos pasamos del 9.5% de la estadística a nivel nacional de iglesia cristiana bambélica. Cada vez que la iglesia cumple un año más de haberse indigualizado, creo que vamos a cumplir con los 115, 116 años. Nos inflamos los techos, pero cuando vemos la realidad, no hemos crecido. No hemos crecido. No hemos crecido. No hemos crecido. Esa es la realidad. Yo creo que este tipo de actividad nos impulsa a los corazones, de hombres y mujeres, que tal vez no sean perfectos, pero tenemos un sentido. ¿Cuál es ese sentido? De que la iglesia se levante, de que la iglesia se encienda, no tenemos...